Hablemos con libertad, aquí, en Confianza con Amelia. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos ya jueves 22 de junio del año 2023, con muchas ganas de llevar para ustedes, no solamente diversión, no solamente con una buena actitud, sino temas realmente interesantes que nos puedan servir y de los cuales podemos aprender muchísimo. Ara, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querida Ame. Muy bien, muy contenta. Y sí, efectivamente, ya estamos a nada de llegar al fin de semana y eso para muchos es motivante, pero también para otros es estresante porque a lo mejor no han terminado de hacer lo que dijeron que en esta semana iban a realizar. Así es que todavía tienen un juevesito completo, el viernes entero, para poder terminar de hacer sus labores. A lo mejor de casa, hay algunos chavos que ya están próximos a salir de vacaciones, entonces están en sus exámenes finales, a ponerse las pilas y obviamente, papis, prepárense, porque ya vienen las vacaciones. Hay momentos en lo que dices. Qué bendición, porque ya no me levanto tan temprano, quienes se quedan en casa normalmente, pero luego es, ¿y ahora qué hago con los chamacos aquí en casa? Hay que pensarle y hay que ir viendo qué actividades se pueden realizar con los chicos en verano. Lo platicábamos ayer, pues también hay actividades en algunas escuelas, en algunos lugares recreativos para poder realizar estas actividades de verano para los chicos y también, pues, disfrutar con la familia. ¿Por qué no? Y hoy apenas estamos por iniciar el programa, dos horas de transmisión en radio, en televisión y obviamente también por streaming para todos aquellos que ahorita ya están próximos a salir de casa y nos quieren seguir escuchando. Desde su dispositivo móvil pueden hacerlo a través de www.rtq.mx y descargar la aplicación gratuita, la encuentran tal cual como RTQ. Y ahí vamos a estar, obviamente, muy, muy al pendiente con ustedes y sus comentarios, todo lo que nos manden a través también de nuestras redes sociales. ¿Por qué no? A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Y si tienen algunas dudas, mi querida Amea, ¿a dónde se pueden comunicar? A los teléfonos 442-238-5255. Esta es la línea telefónica que contestamos. Y si usted quiere mandar un mensaje de WhatsApp, el teléfono 442-676-0392. Muchísimas felicidades para todos aquellos que hoy es un día importante. Y si no era, usted puede decidir que hoy lo sea, que hoy cuente en el calendario y en la historia de su vida. Los cumpleaños, los del aniversario y el santo, si usted se llama Paulino, me gusta este nombre, fíjate. Me gusta Paulina y me gusta Paulino. Felicidades para ellos, que la pasen muy, pero muy bien, que lo disfruten y que hagan que hoy sea un día especial. 22 de junio, vamos con la efeméride. Vámonos a la efeméride del día de hoy. Y un día como hoy, pero ya de algunos ayeres, falleció uno de los grandes exponentes en cuanto a la coreografía y el teatro musical. ¿A quién me refiero? Vamos a platicar un poquito de su vida. Por supuesto, muchos de nosotros los hemos visto en algunas películas y me refiero a Frederick Austerlitz, el mejor conocido como Fred Auster. Él nació el 10 de mayo de 1899 en Los Ángeles, California, pero falleció un 22 de junio de 1987. Fue actor, cantante, coreógrafo, bailarín de teatro y cine y presentador de televisión estadounidense. Es ampliamente considerado como el mejor bailarín del siglo XX y está generalmente reconocido como uno de los bailarines más influyentes en la historia de los musicales de cine y de televisión. El estilo de baile de Fred originalmente se bailaba solo, lejos de la pareja, pero luego se convirtió en una pareja de baile. Originalmente se le dio el nombre de Quick Time Foxtrot, pero finalmente ese nombre se cambió a Quick Step. Su carrera teatral y su posterior carrera cinematográfica abarcó un total de 76 años en los que intervino en 31 películas musicales. Formó una de las mejores parejas de baile de la historia del cine con Ginger Rogers, con quien rodó 10 películas que revolucionaron obviamente este género y un poquito de su historia pues inicia muy, muy jovencito justo con este asunto del baile, con su hermana, fue con quien arrancó y se presentaban en diferentes lugares como pareja de hermanos haciendo este tipo de presentaciones y bueno, posteriormente ya que su hermana se casa pues resulta que lo deja solo, primero él muy decepcionado de que ya no tenía pareja de baile, pero creo que en ese sentido fue lo mejor que le pudo haber pasado porque a partir de ahí inició él de manera solitaria con el baile, con la coreografía, con esta forma de interpretar canciones y bailar tan rapidito como se hacía con este estilo de baile y bueno, ya posteriormente continuó con su carrera en el cine y demás situaciones. De verdad que sí, un gran exponente del baile como tal, como coreógrafo, dejó este género que ahora, bueno, también se ha visto en diferentes generaciones como es que lo pueden bailar desde muy pequeñitos y hay competencias de baile con este género tal cual el Quick Step y se ve muy, muy padre, mi querida Amy. El famosísimo Fred Astaire. Bueno, pues ahí está un poco de lo que sucedió un día como hoy, pero aquí en vivo y a todo color vamos a hablar de qué onda con tu pensión. Ya les di en los números telefónicos para que por favor vayan haciendo todas sus dudas y todas sus llamadas porque hoy estará con nosotros Ricardo Paz y vamos a hablar de un tema importante. Hemos estado hablando de quiénes son merecedores a una pensión, si tenemos papás, si tenemos hijos, pero el día de hoy vamos a hablar de un tema realmente interesante. ¿Qué pasa si el pensionado tiene un hijo que tiene un problema físico o un problema mental? ¿Cómo recibe la pensión estos hijos con alguna discapacidad, ya sea física o ya sea mental? Un tema interesante. Desde luego las llamadas pueden ser en torno a las pensiones, no nada más con este tema y para eso, bueno, pues están nuestros números telefónicos a sus órdenes. También vamos a ver de terapia de caballos. Hoy hay coach para muchas cosas y bueno, estará con nosotros una chica que es coach con caballos precisamente y de qué manera estos animales, estos equinos maravillosos nos pueden ayudar a solucionar problemas de salud, problemas físicos y también problemas emocionales. Los cuatro pilares financieros estará con nosotros Roberto Andere, que es pues todo un maestro en este asunto y en este tema de las finanzas. Lo que no es la homosexualidad, este es un tema importante. ¿Qué no es? ¿Cuáles son todos los mitos que hay en torno a la homosexualidad? Y vamos a ver realmente de voz de un experto, que además es psicoterapeuta de homosexuales y el homosexual. Como lo ha dicho, vamos a ver qué no es y qué sí es para quitarnos de una vez y para siempre esa cantidad de mitos en torno a este tema. Mariana Perusquía, por supuesto, nos va a acompañar. Esteban Buquetti, que usted esté con nosotros, obviamente, es lo más importante del día. Vamos con la frase, la frase del día de hoy. A ver, ¿usted qué opina? Mira, yo le tengo ahí una enmienda a esta frase, o más bien tengo el complemento, si así me lo permitiera. Scott Fitzgerald, que dijo, nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso por las que perdemos. Y yo nada más le agregaría, es cierto que hay muchas oportunidades, pero también, ¿qué tanto aprovechamos las oportunidades? ¿Qué tanto las tomamos o qué tanto las dejamos pasar para que el dejunto la pueda tomar? Esta es la frase del día de hoy. Usted tendrá una buena opinión. Y con este tema de las pensiones, comenzamos. Hijos incapacitados, física y o mentalmente, ¿qué pasa con la pensión? Ricardo Pazio está con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Para ser jueves, yo digo que estamos bien. Con energía. Con energía, pues sí. La energía nunca se pierde, se transforma. Ahí está, nada más se nos transforma de repente en cojera, pero no pasa nada. Te lo quitaste de la boca, justamente. Ahorita está transformada en ganas de aprender mucho. Adelante. Es un tema que no me había puesto a pensar, en lo personal, por lo menos yo no sabía, o sea, no había pensado en esto. ¿Qué pasa con un hijo que tiene alguna discapacidad física y o mental cuando los papás tienen una pensión? ¿Quién maneja? ¿Quién administra? A lo mejor tiene una incapacidad tal que no le permita cobrar la pensión, en fin. Y si hay abusos, en todos los casos, puede ser que este sea uno de ellos. Vamos a verlo desde un punto de vista general para ir después a lo particular. Sí, lo más a lo menos. El IMSS no distingue géneros. Para el IMSS es él, este masculino y femenino, todo es él. El trabajador ya incluye también a las mujeres. Queda claro. Espérate que les pongan él, él, ella. Ella. Ahorita vamos en él. Sin comentarios. Sin comentarios al respecto. Pero ok, vamos en él. No se ofendan ellas. Un trabajador, cuando tiene hijos, un trabajador cotizante al Seguro Social, estamos siendo de cualquier tipo, pero que cotice al Seguro Social, antes de su pensión, antes de su pensión, puede incluir en su unidad médica familiar a los hijos que él tenga. Sean uno, dos, tres, cuatro, cinco, los que él tenga. ¿Dentro o fuera del matrimonio también? Fuera del matrimonio, siempre y cuando el acta de nacimiento del infante tenga el nombre o el apellido del papá. El nombre y el apellido de él. O sea, el reconocimiento del papá, que es su hijo. De papá o de mamá. ¿Queda claro? Sí, señor. Ahora bien, entonces, estas personas... Sí, señor. No, señor. Sí, señor. No, señor. Es que ahora es como... Está en la escuela. Sí, señor. Sí, 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 profe. Sí, señor. Perdón, Ricardo. Sí, señor. Sí, señor, profesor. Tú sigue, profe. Bueno, entonces, estas personas pueden afiliar en la unidad médica familiar, en la ventanilla de afiliación, una divigencia a todos sus hijos. Ajá, ok. Sí. Ahora, esto ocurre hasta los 16 años. Cuando el niño, el infante, él, comiencen a partir de los 16 años, ellos tienen que ir a la unidad médica familiar, afiliación, y presentar cada cuatrimestre un reportaje, vamos, una carta de la escuela donde este niño ya sea pública o privada, esté para que le sigan dando asistencia médica. O sea, demostrar que está estudiando. Cierto. Ok. Cada cuatrimestre. ¿Sí? ¿Queda claro en eso? Sí. Ok. Y eso se va a ir hasta los 25 años. Ok. Estoy hablando de no pensionados o pensionados. Queda claro. Entonces, pero después de los 25 años, ¿sí? Ya no hay ninguna responsabilidad del Seguro Social para darles asistencia médica. ¿A los hijos de los pensionados? Estoy hablando en general. Ok. Trabajadores. Ahorita vamos a hablar de los pensionados. Ok. De los trabajadores, ¿sí? En general. Ahora bien, ¿cómo se le puede quitar la asistencia médica al hijo? Una, cuando el hijo comience a trabajar. Si él comienza a trabajar y a cotizar al Seguro Social, de inmediato... Y a cotizar al Seguro Social. Si trabaja en otro lugar que no tenga Seguro Social, ¿sigue siendo beneficiario? Vamos a decir. Mientras no cotice al Seguro Social. Mientras no cotice al Seguro Social. Ok. Dos, cuando deje de estudiar. Ok. ¿Queda claro? Sí. Ok. Si dejas de estudiar a muy temprana edad, ¿ahí se acaba? A partir de los... El Seguro Social, a partir de los dieciséis años, solicita ese papel evaluatorio cuatrimestral que se va a la unidad médica familiar y se entrega ahí de él o los hijos que tengan de dieciséis a veinticinco años para que tengan asistencia médica. Y ahora sí ya entendí, profe. Ya puse más atención. ¿Sale? Bien. Ahora sí vamos a hablar de en sí de los discapacitados. ¿Sí? Ajá. Los discapacitados son aquellos hijos que pueden tener una enfermedad crónica, ¿sí? O una situación física, mental, intelectual o sensitiva que no les permita tener un trabajo digno y suficiente. Ok. ¿Sí? Ahora bien, generalmente a este tipo de niños se les percibe desde chicos. Entonces, sí tiene que ir ya el pensionado, yo estoy hablando ya del pensionado, ¿sí? El pensionado tiene que ir a su unidad médica familiar, ¿sí? con el médico familiar para que lo turnen a medicina del trabajo y le den un oficio que se llama ST6. Con ese oficio está convalidando que el infante o el niño, el hijo o hija está discapacitado. Recordemos, puede ser una enfermedad crónica, ¿física? Enfermedad, vamos, una discapacidad física, mental, sensorial. Sensorial hablamos de seres intelectuales, ciegos, mudos, sordos. Sí, e intelectual. Que eso no les pueda permitir tener un trabajo en condiciones normales. Ok. Ahora, Ricardo, perdón, ahorita mencionabas niños, infantes, esto quiere decir que solo es hasta cierta edad que están cubiertos. precisamente por eso cuando ellos llevan al niño a su unidad médica familiar, el médico familiar general en la paz lo turnan medicina del trabajo, en medicina del trabajo les dan ese oficio ya. TS6 en donde ya demuestra su incapacidad. Y eso se saca una sola vez. Nada más. Nada más. Sí. Lo conservan y ya. Ahora, ¿hasta cuánto dura? Hasta que es muy probable, bueno, en algunos casos se da que se restablecen esas personas, esos niños, esas personas y hasta ahí llega. A que puedan volver a trabajar. Que nunca han trabajado. O trabajar por primera vez. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Tengo varias, pero sé que van a venir con la plática. Entonces, ahora bien, esas personas con discapacidad que ya tienen su TS6 ya, ¿sí? no tendrán que estar yendo a nada, ¿sí? Y tendrán para los pensionados un 20% de pensión. O sea, la mamá de este... estoy hablando cuando ya muere el pensionado, ¿sí? Ah, ok, esa iba a ser la siguiente pregunta. cuando es viuda, ante una incapacidad física de un hijo, de uno de los hijos, tiene un 20% perene, o sea... Para toda la vida. Para toda la vida. Sí. De igual manera, muera la mamá o muera el papá. Obviamente, el pensionado, vamos a decir. El pensionado. Ahora, ¿qué pasa cuando mueren los dos? De ese 20% se va a un 30%. Pero ahí, ¿quién va? ¿Quién administra? Ajá, ¿quién va a administrar la pensión? hay un representante legal. Los papás, en eso sí se cuidan mucho. Puede ser un hermano, puede ser un tío, puede ser... Ok. Como tutor. Un tutor. Una persona, obviamente, de mucha confianza para ellos. Así es. Ok. Y ahí, entonces, digamos que, ya teniendo este beneficio, la persona incapacitada va a estar cubierta hasta que fallezca. Tiene asistencia médica, por un lado, que eso es muy importante, porque hay casos en donde son discapacidades mentales, ¿sí? Y en ese momento, este, los medicamentos son muy caros. Ok. Son muy caros para enfermedades mentales. Entonces, sí los tienen seguro social. ¿A qué tienen derecho ellos como beneficiarios? Al servicio médico. Al servicio médico y en el momento en que muera este, el beneficiario, vamos, el pensionado tiene derecho a una pensión del 20%. Ok. En el caso, vamos a suponer, yo soy el papá, yo ya estoy pensionado, muero, él tiene el derecho 20%. y mi esposa queda viuda, pero también muere. Entonces, ese 20% se subió al 30%. Ya, 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 ok. ¿Ese porcentaje no varía estando vivo el pensionado y la esposa y el hijo? ¿No, no hay una cantidad extra por tener un hijo con alguna discapacidad? Porque tú le decías... Es que ese es el que te estoy diciendo. O sea... ¿Pero hasta que muere? No. Ah, en vida. Desde un principio, cuando, cuando yo me pensiono, meto a mi esposa, meto a mis hijos, siempre y cuando no tengan menos de 16 años o más de 16 años con su respectivo comprobante, ¿sí? De estudiantes. Pero tienen un 20% de mi, más de mi pensión. Ahora, una cosa muy importante, yo he pensionado a personas que llegan a tener hasta tres hijos discapacitados. Ay, tres hijos discapacitados. Ok, ¿y ahí sería 20% por cada uno? No. Sí. Ok. ¿Y si mueres 30% por cada uno? Ahí sí tiene que haber algo. Ya te están matando, bueno, el pensionado. Ahí sí tiene que haber algo que sería tema de otro, otro, otra mañana que se llama pensión límite. pueden ser los tres más la esposa, o sea, estás hablando 20, 20, 20 más 15, ¿sí? Pero si llega la pensión límite, baja. Claro, porque ni modo que ganes más pensionado que no pensionado. Claro. ¿Me explico? Para el número de hijos con discapacidad, entonces, sí llegan a haber muchos problemas. ¿Qué uno no se imagina? Es el 10% de las personas que tienen alguna discapacidad física y mental en México. Ahora, Ricardo, si esto, en teoría, deberían de haberlo hecho desde el principio, pero si ahorita están escuchando y no lo tenían, ¿se puede hacer algo? Desde luego, el trámite es muy fácil, repito, yo tengo un hijo descapacitado, lo llevo a la unidad médica familiar que me corresponde, ¿sí? No importando la edad, entonces. No importando la edad, lo llevo a la unidad médica familiar, hablo con mi médico familiar y él me turna a medicina del trabajo, sí, para mi ST6. Ok. No mío, sino del niño. El del niño que es como un comprobante que sí está, que sí tiene alguna discapacidad. Ahora, las discapacidades pueden venir con la edad o con un accidente, en ese momento se puede hacer el trámite. Depende del tipo de accidente. Sí, vamos, a ver, si yo tengo un accidente en el ejercicio de mi actividad, puede ser, yo puedo acceder a una pensión de invalidez. Pero si te avientas del bungee, puede ser que no, o sí. Si es un accidente por imprudencia. No, también puede ser, puede ser, hay varios tipos de pensiones, la de invalidez, es la que acabo de decir, puede ser la de trabajo, esa es... Hablamos de accidentes de trabajo. Accidentes de trabajo, también, cuando tú vas al trabajo y cuando tú regresas a tu casa, cualquier cosa que te pase está catalogada como accidentes de trabajo. Pero hay... Hay una pensión de trabajo. Ajá. O un trabajador se lleva dos dedos en la máquina. Exacto. Pero ahí entonces estamos hablando del pensionado, de las... El trabajador. Ajá, porque el hijo, o sea, refiriéndonos a los hijos, si tienen una situación de trabajo, algún accidente de trabajo, pues de inicio ya no tendrían el beneficio porque ya están trabajando, ¿no? Exactamente. Ok. Obvio. Ya sería el beneficio de su trabajo, del judicial del hijo. Ajá, hacia donde esté el hijo, claro. Pues yo creo que es un tema interesante, vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Ricardo Paz, si usted tiene cualquier duda sobre su pensión, bueno, pues este es el momento de hacer sus llamadas, 442-238-5255, es el número telefónico donde recibimos sus llamadas. Si usted quiere mandarnos un mensaje de WhatsApp, el teléfono es 442-676-0392. Está usted aquí en confianza. Regresamos. Regresamos. Tenemos llamadas en torno a este tema de qué onda con la pensión. La señora Sandra Lemus, ¿qué pasa si el pensionado padre de un niño con discapacidad fallece? ¿Se puede solicitar pensión de orfandad? Sí, le corresponde el 20% al niño. Por orfandad, pero si aparte por la discapacidad, dijiste que subía al 30%. siempre y cuando la mamá también fallezca. No, aquí falleció el papá nada. Solamente él. Por eso. El papá tiene cuando él se pensiona el 20% por el hijo y el 15% por la señora. Sí. ¿Queda claro? Sí. Cuando el papá fallece, la señora tiene una pensión de viudés. Sí. Que ya hemos hablado de eso. Sí. Y el hijo tiene una pensión de orfandad. del 20%. Ahora, si la mamá, la viuda, fallece, al niño le quedan, o al discapacitado le queda una pensión del 30%. O sea, tienen que fallecer papá y mamá para recibir este 30%. Sí, señor. O sea, aquí no existe la orfandad. Bueno. Ya no existe la orfandad porque estamos hablando de discapacidad. No se puede ir sumando. Ok. Ok, perfecto. Hay otra llamada nos comentan, yo recibo pensión del Issste, cumplí 65 años. ¿Tengo derecho a la pensión de bienestar para poder hacer este trámite? Gracias, señora Luzman. Desde luego que sí. Ok. Derecho y izquierdo también. A las dos. Derecho e izquierdo. Issste o seguro social. Sí. Es igual, después de los 65 años, no importando el monto de la pensión. Ok. Ah, eso está bien. Sin importar si es mucho o es poco. Si la pensión es de 7 mil pesos o de 50 mil, de todos modos tienen ellos. Ok. Una llamada más que está llegando. Mi nombre es Román. Para sacar una cita con el señor de las pensiones, Ricardo Paz, ¿dónde puedo comunicarme? www.pensionesyasociados.com Entran a la página. Y ahí hay un link donde ya mi asistente contesta. O sea, en el link ya viene el teléfono. Sí. Para que marquen a ese teléfono. Ok. Es entrando directamente a la página entonces. Así es. www.pensionesyasociados.com O .mx es igual. O cualquiera de los dos. Perfecto. Ahí está. En este tema de las pensiones no sé si se ha especulado o qué tan real sea, Ricardo, que va a llegar un punto en el que el Seguro Social, no lo sé si el Issste también, no se va a dar abasto con tantos adultos mayores que vamos a hacer en este país. ¿Tú qué crees que pase? No creo. Considero y voy a decir la situación tal cual es. Sí. ¿Sabes cuál es el promedio de las pensiones en el Seguro Social? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el promedio de Seguro Social? de San Antonio Vejez? Sí. No tengo idea. Ocho mil quinientos pesos. Sí. Sí. No tiene ningún problema. Sí. ¿Cuál es el verdadero problema de México? Sí. Voy a hablar nada más de Querétaro. Sí. La CEA tiene su propia pensión. Comisión Estatal de Aguas. Sí. La CFE. Gobierno del Estado tiene su propia pensión. Independientemente de que sean trabajadores que coticen al Issste. No. El gobierno del Estado cotiza al Seguro Social. El municipio es el que cotiza al Issste o uno de los dos. el Seguro Social. Los dos cotizan al Seguro Social. Estoy seguro. Yo tengo clientes de ellos. No, pues aparte es tu chamba, ¿no? Claro. A los funcionarios del... Pero en México... Bueno, te lo investigo. Bueno, déjame nada más te digo. Sí. Tanto el municipio como el gobierno estatal. Estamos hablando también de la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando de la UAC. ¿Sí? Estamos hablando de la CEA. ¿Sí? Tiene su propia pensión. Ok. Ok. Llévate a cuatro. ¿Sí? La CEA, gobierno estatal, gobierno municipal y la UAC. ¿Queda claro? Ok. Ahora, de esas cuatro que hay en el Querétaro, multiplícalo por treinta y dos. Estados. Y de eso, súmale Comisión Federal de Electricidad, Pemex, ¿sí? Que todos tienen sus... El propio Seguro Social. Pensiones. Sí, claro. Sí. O sea... O sea, no va a ser crack, no es cierto que no van a recibir. El principal problema de México es el número de pensiones que hay de retiro de su santía. Te digo, nada más en el Estado, mencionamos tres. Ahora, multiplícalo por treinta y dos Estados, ¿cuántas pensiones hay ahí? Sí, claro. Más de cien. O sea, a ver, el problema es la pensión por VGC Santiago. Sí, señor. Estamos hablando de eso. Pero, ¿en cuántos años va a ser un país de viejos, según dicen? ¿O no tanto? Por ejemplo, vamos a hablar del Seguro Social. Sí. Del Seguro Social desde el noventa y siete, todos que cotizamos antes del noventa y siete, nos llaman la generación de transición. Se supone que en el cuarenta y tres, en el dos mil cuarenta y tres, ya nosotros nos morimos. Nos morimos. Entonces, ya van a quedar nada más por ley noventa y siete. O sea, no existe ese problema que muchos ven mayúsculo y que van a vivir. No, no, no. Ay, perdón, una llamada más, nos comentan, ¿me puedo pensionar a los sesenta y tres años? A partir de los sesenta años se puede pensionar. Ok. Siempre y cuando cumpla con las quinientas semanas, ¿sí? Está en conservación de derechos y varias situaciones que ya hemos comentado. que entren a la página triple W punto pensiones y asociados punto com o punto MX, ahí está el teléfono y ahí hacen una cita y ahí los atiendes con muchísimo gusto. Bueno, eso espero. No, con máximo gusto. Con máximo gusto. Está bien, entonces sí vayan. Gracias, gracias Ricardo, pasa hasta la próxima, aquí te esperamos en quince días. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de, hay coach, les decía, pues ahora para muchas cosas, pero hay coach que sirven a través de los caballos. Vamos a hablar de este tema y ahora pega una carrera hasta el otro lado del estudio que son como cuatro pasos y ya llegó. Con esto continuamos. Ya llegué corriendo mis cuatro pasos hasta el otro lado del estudio con mi querida Mariana Gutiérrez. ¿Cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muy bien, Ana, muchas gracias. Ahora sí que siempre agradecida la invitación. Qué gusto y sobre todo por el tema que vamos a abordar. Bien lo decía ahorita, me hay coachings para todo, pero en esta ocasión pues sí se escucha raro, novedoso, el que vaya a ver o que exista como tal un coaching con caballos. ¿Qué tipo de coaching podemos llevar con estos animalitos tan lindos? Bueno, pues mira, el coaching nos invita a trabajar en nosotros, a ver qué es lo que necesitas mejorar para hacer esa versión que quiere ser, qué nos ayuda a soltar inseguridades, a soltar miedos, a tener mejor comunicación contigo y también con los demás. O sea, creo que tenemos que aprender a liderarnos a nosotros mismos primero si es que queremos influir en las demás personas. Entonces, el coaching lo podemos hacer a nivel personal, liderar tu vida o a nivel empresarial. Imagínate llevar esto a una empresa donde vas a crear cohesión de equipo, donde vas a mejorar el ambiente de trabajo, donde cada uno se va a evaluar qué tipo de competencias tiene que mejorar porque a su vez pues tiene otras personas a su cargo, ¿no? Exacto. Entonces esto tiene un gran impacto también a nivel empresarial. Exactamente, Mariana. Y ahorita me llevas a pensar justo como este tipo de actividades que se realizan para poder tener una mejor sinergia con los compañeros de trabajo, pero normalmente se llevan a cabo en las propias empresas, en algún otro lado, pero al final del día no hay tanto contacto con la naturaleza y en el sentido del contacto con los caballos es algo súper particular. ¿Qué es lo que te da un caballo que no te da algún otro animalito o alguna otra situación para poder tener este vínculo? Bueno, mira, justo los caballos tienen una sensibilidad mucho más potente que otros animales, ¿no? Ok. Entonces eso hace que pues todo el campo electromagnético que se queda alrededor ellos lo perciben. Si una persona está triste, enojada, eso se va a reflejar en el caballo, ¿no? Entonces sobre eso yo voy a cuestionar la actitud del caballo que tiene que ver contigo en este momento, ¿no? Esa sensibilidad que tiene pues es maravillosa porque nos permiten de alguna manera reflejarnos a través de ellos, ¿no? Exacto. Y ustedes, me imagino, obviamente llevan o van coacheando justo este tipo de conexión que hay con el caballo porque a lo mejor y me estoy poniendo yo de ejemplo, llego a este tipo de actividades y al ser mi primera ocasión pues no sabré si estoy conectando, de qué manera estoy conectando y cómo sacarle provecho a esa conexión. Claro. ¿Cuál es el seguimiento que ustedes llevan? Justo es lo que la gente luego llega y me preguntan ¿qué hago? Es que es justo lo que hoy tienes que hacer es no hacer nada, es no hacer y más bien es sentir y los caballos te transmiten pues esa paz yo te dejo unos minutos para que conectes como es estando con ellos, estando en el aquí y en el ahora como son ellos, ellos viven en el presente se empiezan a desbloquear emociones porque sabes que ellos no te van a juzgar, o sea, no es como estar como con el psicólogo enfrente y que híjole, pues le digo casi que como en el confesionario, entonces sabes que ellos no te van a juzgar justo como lo acabas de mencionar la naturaleza se presta a estar en el aquí y en el ahora y en ir hacia adentro y decir ¿qué quiero? ¿y qué estoy haciendo para lograrlo? ¿y cómo me siento en este momento? ¿qué tengo que soltar para llegar a esa versión que quiero ser? Llámese desde decidir cambiar un trabajo, desde tomar la decisión de un divorcio, de una ansiedad, ayuda muchísimo a la ansiedad, cosas maravillosas que solo con los caballos puedes sentir y que puedes descubrir qué es lo que hay adentro, porque siempre estamos como afuera, entonces es un momento para ti, un momento de reflexión y de ver qué es lo que necesitas. Ok, Mariana, ¿qué diferencia hay entre una equinoterapia que se lleva a cabo y un coaching con caballos? ¿hay alguna diferencia? Sí, mucha gente lo confunde por el tema de ser una terapia con caballos, ¿no? Exacto. En la equinoterapia se monta y se usa justamente el movimiento del caballo para estimular áreas cognitivas, emocionales y físicas de la persona. En este caso, en el coaching no se monta, todos son dinámicas pie a tierra, ¿qué quiere decir? Que todas las dinámicas que vamos a hacer va a ser caminando, o sea, como por decir, llevar a un caballo a una esquina o pasear al caballo dentro de allí y ya en esas dinámicas ya dice mucho, o sea, el caballo ¿qué va a reflejar? De pronto va a huir, de pronto se va a inmovilizar, aunque lo quieras como caminar, se va a quedar estancado, va a cooperar, a veces no va a cooperar y todo eso se lleva a la reflexión de tu proceso. ¿qué tiene que ver contigo que el caballo esté estancado? Y entonces empiezan a sacar muchísimas pues así me siento en este momento, siento que no avanzo, tal, o sea, es muy impresionante ver cómo de pronto llega un cliente y el caballo se echa en el piso y entonces pues yo eso lo devuelvo, o sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿qué te refleja en tu vida en este momento? Es un espejo al final del día. Empiezan a llorar y es como así me siento, estoy cansada, ya no puedo con esta situación, tal, y entonces empezamos a tener una conversación donde viene la parte del coaching que son preguntas poderosas que te llevan a esa reflexión de y bueno y ok, esto me tocó vivir, ¿no? A veces no podemos elegir lo que nos toca vivir, pero sí podemos elegir con qué actitud afrontarla y eso es lo que te invita el coaching. Y eso está maravilloso porque aparte trae varios beneficios, ¿no? No nada más es el hecho de tener esa convivencia con el caballo o esa forma de reflexionar, sino también para nuestros amigos de radio que están ahorita escuchándonos. En televisión tenemos una imagen donde están acotados los beneficios a nivel personal, el autoconocimiento que mencionas, la confianza que se genera, desbloquean emociones como nos estabas compartiendo, descubren creencias limitantes, que eso también para todos los seres humanos apareciera que no tenemos, pero de repente las descubrimos y es de ¡ouch! ¿ahora qué hago? Alcance de objetivos, sensación de paz contra ansiedad como lo platicabas, mejora también la relación con otros y esto es en cuanto al tema personal pero también hay beneficios a nivel de equipo que igual nos lo platicabas un poco en el tema empresarial pero puede ser familiar me imagino, ¿no? Llegar a una familia completa en equipo tal cual, la cohesión de equipos, automotivación, empatía, comunicación, fomenta la creatividad, que eso para las empresas debe ser maravilloso después de haber tenido un coacheo con caballos a partir de ahí seguramente florecerá justo la creatividad para la empresa, crea conciencia de mejora que eso también es parte del autoconocimiento, reduce niveles de estrés, mejora competencias de liderazgo entre muchas otras cosas más en cuanto a beneficios y eso nos habla de que es un gran momento para disfrutar con el caballo y conocerte mejor para también tener una mejor comunicación con tu familia. Ahorita que lo dije, por ejemplo, sí creo que es una rama importante, ¿no? El que lo puedan manejar con la familia. Sí, así es. Se pueden hacer sesiones desde individuales, de pareja, han ido de aniversario y es como les digo, como la junta que tenemos para retroalimentar a un equipo en una empresa, pues tu familia también es una empresa, ¿no? Y es la más importante. Entonces, tener esos momentos de, oye, ¿qué te gusta, qué no te gusta, cómo puedo mejorar, qué podemos hacer para llegar a este objetivo juntos? Entonces, se puede también pareja, en familia y a nivel empresarial. Exacto. Oye, Mariana, estamos viendo fotos y videos en algunas ocasiones de lo que llevan a cabo ya en el cocheo. Cuéntanos, la experiencia que has vivido, no sé si ha habido algún cambio en el momento, porque me imagino hay muchas cosas que se llevan de reflexión y probablemente y la intención justo es que haya un cambio, pero sí te ha tocado vivir en el momento de la terapia, del cocheo que exista ese... Totalmente. Totalmente. Siempre llega una persona y se va a otra completamente diferente, ¿no? Así de pronto. Es que de pronto es como, ver tu realidad pero que no es real, porque cuando empiezas a analizar que hay opciones y que hay salidas y que tienes herramientas para cambiar eso que no te gusta, dices, guau, cómo no lo vi, O sea, primero salen impactados pues de ver cómo el caballo tal cual transmite la situación que estás viviendo o tu personalidad, ¿no? Y segundo, pues empiezan a descubrir pues y agradecer que a veces lo que nos sucede pues es lo que te empuja, a descubrir quién eres. Entonces cuando descubren que hay un aprendizaje a través pues de un dolor o de una circunstancia y es como agradecer al pasado, ¿no? Es como agradecer de híjole, pues qué bueno que me tocó esta mamá o qué bueno que me tocó esta situación o qué bueno que me tocó este esposo porque ¿qué crees? Que descubrí que soy fuerte, que tengo herramientas, que puedo salir adelante. Entonces es como ese autodescubrimiento que no tenías a través de una sacudida que te da la vida, ¿no? Exacto. Y eso de verdad que creo que nos tenemos que dar ese regalo de alguna forma si se puede irte a despejar está maravilloso para poder tener este tipo de acercamiento. ¿Qué duración tiene? ¿Depende de la cantidad de personas? ¿Cómo lo manejan? Pues mira, en las sesiones individuales tarda entre 45 minutos y una hora. Ok. ¿No? Es normalmente lo que dura. Cuando es familiar hago como un pequeño tallercito porque igualmente son más personas y puede ser hasta dos horas. Ya en un taller empresarial sí es de cuatro horas porque obviamente es más gente y tenemos que de alguna manera compartir todos y pues es un cambio radical no solo ahí en el momento cuando ves que entra una y sale otra porque quitas creencias o sea, te das cuenta que estabas como tú dices estabas equivocada o sea, en algún momento te pusiste ese chip y creciste pensando que eras así o asado y descubres que sí eres fuerte o que sí eres valiente o que sí confías en ti misma. Claro. Entonces quitas esa creencia y pues sale una persona súper motivada distinta y lo más bonito creo que es la mejor recompensa que tengo en mi trabajo es encontrármela meses después y decirme no sabes cómo me ayudó esa sesión o ese taller a partir de ahí tomé esta decisión cambió mi vida estoy feliz entonces ahí es cuando yo digo lo estoy haciendo bien. Exacto. ¿Han habido quienes regresan? Sí, claro. Claro, con otros temas ¿no? Sí, por supuesto. Ahora viene con la esposa o ahora viene porque ahora en el trabajo está pasando por alguna situación etcétera sí vuelven y es decir ¿cuántas sesiones puede tomar una persona? Eso sí depende de cada uno ¿no? Hay quienes toman una sesión es que son muy potentes hay quienes en una sesión transforman su vida literal y hay quienes ok, bueno sabes que traigo varios temas pero se va avanzando y sobre todo que tenemos que manejar los temas por sesiones no podemos abarcar el esposo el trabajo la mamá y todo una semana completa mejor ajá y pobres caballos ¿no? Claro que sí yo estoy en Valle Verde ahí los esperamos para todo tipo de talleres sesiones individuales de pareja empresarial individuales y en mis redes me encuentran como Equino Conexión yo bajo MGM en Instagram en Facebook estoy como Equino Conexión y bueno pues mi teléfono también para cualquier cita está el teléfono es 442 226 0986 86 perfecto muchísimas gracias Mariana de verdad una gran alternativa y qué maravilla que exista esta forma de llevar a cabo un autoconocimiento y también poder sumar a la familia y al equipo de trabajo muchas gracias gracias a ustedes gracias por todo al contrario a ti y pues del otro lado ahora vamos a hablar de finanzas qué onda con todo este asunto del dinero ya está con nosotros Roberto Andere vamos para allá Los cuatro pilares financieros es el tema que Roberto Andere nos va a platicar el día de hoy ¿cómo estás? bien gracias bienvenidos todos me encanta porque nos platicas como con manzanitas sí se nota que eres profe y me encanta porque solo así le entiendo sí palitos y bolitas profe si no no sobre todo estos temas financieros que no tenemos realmente una educación previa sí muchas gracias y yo realmente trato de aterrizarlo a cualquier nivel para que se vaya entendiendo y en específico el tema de hoy yo quisiera empezar diciendo ingreso luego existo o gano y luego existo ok porque este pilar que es empezar a tener un ingreso es aspiracional pero también es fundamental o sea es muy importante y aunque técnicamente no está relacionado la forma en la que percibimos un ingreso con nuestro nuestra capacidad de ese ingreso o lo que podemos hacer con ese dinero ¿sí? aunque no está relacionado es muy importante conocer los aspectos de los ingresos y cómo podemos generarlos y de dónde son las fuentes que podemos ingresar y no para que nuestra cabeza digamos ah es un ingreso pasivo o es un ingreso residual o es un ingreso activo no solo para que sepamos y veamos esos puntos finos de los ingresos y la gente que nos está escuchando sepa cuál es la relación del ingreso con el tiempo dedicado eso es lo importante la vez pasada que empezamos a hablar sobre estos cuatro pilares de la riqueza hablábamos de que el primer pilar era el ingreso porque si no ¿dónde sustentamos esa riqueza? sí claro y hablábamos de que el ingreso era todo lo que aumenta nuestro patrimonio y decía yo teniendo el ejemplo de ustedes como modelos como personas públicas que muchas veces el ingreso no es solo la paga no es solo el salario o la utilidad que tenemos en dinero contante y sonante sino también es lo que puede ser en especie porque muchas veces vemos nosotros a un modelo de televisión prendidito que toda la ropa que trae puede ser de un patrocinio pero muchas veces él en su estado de resultados o en su balance no lo registra y no lo tiene en la cabeza pero también forma parte de un ingreso claro y bueno procediendo a las fuentes de los ingresos me voy a un tema que se llama el cuadrante del flujo del dinero que es una teoría de Robert Kiyosaki y que habla de cuatro cuadrantes imagínense ustedes una hoja de papel ajá partida por una cruz y entonces tenemos cuatro cuadrantes el primer cuadrante que se representa con la letra E es el cuadrante del empleo o del empleado esta persona tiene un mindset una forma de ver sus ingresos de manera diferente ajá a todos los demás y vamos a analizar un poquito cuando hablo yo con una persona que percibe su ingreso como empleado sin ser peyorativo con muchísimo respeto porque nada está bien y nada está mal solo quiero ser muy puntual pero ahí es un ingreso activo ¿qué quiere decir un ingreso activo? en donde yo intercambio un salario por mi tiempo y mi fuerza de trabajo o sea tú trabajas y ganas un salario exacto y entonces es directamente proporcional entre más tiempo estoy trabajando más es mi ingreso ¿sí? Ok vamos a quedarnos en este cuadrante hacemos una pausa y regresamos para ver los otros tres cuadrantes estamos hablando de finanzas de los cuatro pilares de nuestra situación financiera con Ricardo Andere volvemos Roberto Andere que te dije Ricardo que se acaba de ir Ricardo Paz pero además hay toda una historia que tu gemelo es Ricardo así es y que mucha gente te dice Ricardo y ya hasta voltea ya ni se queda ni se inmutó dijo si soy yo como no estamos hablando de los cuatro pilares estábamos en el primer cuadrante estábamos en el primer en el primer cuadrante o sea de los cuatro pilares de la riqueza pasamos a los ingresos que es el primer pilar y de ahí a los cuatro cuadrantes del cuadrante del flujo del dinero y estamos hablando del empleo siempre desde la vez pasada les comenté que hay que seguir el sistema que es el sistema es el mecanismo que genera ese dinero o esa especie que nosotros ingresamos ok para decirlo técnicamente correcto entonces en el cuadrante del empleo el empleado tiene una forma de pensar y una relación lineal directa entre su fuerza de trabajo y su tiempo versus la cantidad que ingresa entre más tiempo trabaja más dinero recibe ok esto decíamos que no está bien y ya está mal solo es importante entenderlo porque se considera un ingreso activo el ingreso activo es aquel en el que estamos nosotros activos haciendo algo para percibir el ingreso ese es el primer cuadrante el segundo cuadrante es el del autoempleado el autoempleado el sistema es el mismo pero por estar del lado izquierdo de los de los cuatro cuadrantes sigue siendo el ingreso lineal pero estas personas para recibir más dinero tienen que trabajar más entonces es muy importante y el punto al que quiero llegar básicamente es que debemos aprender a considerar o a analizar nuestro ingreso desde el punto de vista del tiempo y el esfuerzo que dedicamos para percibir puede haber un CEO o cualquier persona que sea empleado y que reciba muchísimo dinero por bonos por todo su trabajo pero esa persona tendrá que trabajar más un ejemplo de un empleado podría ser por ejemplo un maestro de escuela un CEO estoy radicalizando un albañil que son los CEOs los meros chipocludos de empresas gigantescas para entender el término sale y de un autoempleado podría ser un agente financiero una persona un plomero que tiene alguien que vende algún producto que hace así es alguien que vende así es él puede ser un autoempleado sale y entonces entre más trabaja más ganas esos son los ejemplos de los dos cuadrantes del lado izquierdo del cuadrante del flujo del dinero y del lado derecho tenemos al dueño de negocio que ya empieza a tener un ingreso que no es lineal y entonces este dueño de empresa tiene o crea él un sistema ¿sí? tiene una empresa voy a ir poniendo un ejemplo de cada uno el empleado trabaja para una empresa por ejemplo yo puedo ser maestro de la escuela libre de negocios intercambio mi tiempo de trabajo por un salario punto el autoempleado soy agente financiero asesor financiero entonces entre más trabajo más gano pero el sistema soy yo mismo en el primer ejemplo la escuela libre de negocios es el sistema luego tengo una agencia de publicidad soy dueño de un negocio el sistema es la agencia y tengo colaboradores que trabajan para mí ahí mi tiempo no está tan relacionado con tus ingresos con mis ingresos ahí he dejado el tema del salario que estaría del lado del empleado con el tema de la utilidad o la ganancia que está del lado del dueño del negocio empleados que trabajan para mí así es yo soy dueño de ese sistema y finalmente el cuarto cuadrante es el del inversor que es la persona que lo que hace es poner su dinero a trabajar en el sistema de otro que podría ser una casa de bolsa es el sistema tiene las acciones tiene todo y entonces yo llego y pongo mi dinero y ahí decimos que es el cuadrante que nos lleva verdaderamente a la libertad financiera porque ahí no está relacionado en nada nuestro tiempo yo llego a la casa de bolsa deposito o mando mi transferencia ellos agarran y lo meten a un portafolio entonces resumiendo tenemos dos tipos de ingresos fundamentales aunque el segundo ingreso que es el pasivo y que se llama ingreso pasivo porque yo estoy pasivo no estoy haciendo tanto como en el empleo o como en el autoempleo ahí por ejemplo logro la libertad financiera y no es lineal la relación entre el tiempo que dedico y mi ingreso yo puedo estar viendo la televisión en mi casa claro y mientras está generando más dinero tanto mi empresa como mis inversiones tendríamos que apostarle un poco más al lado derecho sí claro ahora en este en este esquema el cuadrante del flujo del dinero que decía yo es de Robert Kiyosaki hay cosas muy importantes que debemos analizar y es que las personas que están del lado izquierdo el empleado o el autoempleado perciben que están siendo productivos cuando no están siendo del todo productivos están ocupados no están siendo productivos pero ellos perciben que están seguros con ese empleo porque pase lo que pase y lo pongo entre comillas van a recibir ese sueldo no pasa igual con las personas que estamos del lado derecho ¿sí? que si somos dueños y estamos por utilidad y la empresa no tiene utilidad o incluso pierde pues nosotros no estamos percibiendo ingreso o si la bolsa que eso no pasa ¿no? no estoy bromeando porque últimamente hemos perdido mucho en bolsa ¿no? pero en la bolsa ¿sí? si tú pierdes dinero bueno aquí quiero quiero ser muy claro tenemos que analizar porque es irresponsable mi comentario si no hago esta aclaración porque la bolsa tiene que ver con la minusvalía que se tiene en un momento dado pero tenemos que darle el tiempo y el espacio ¿no? la línea de tiempo para que esas acciones que hoy pueden estar bajas lleguen a subir y entonces ahí es donde puedes capitalizar el rendimiento o la utilidad de tu inversión lo digo porque si no mi asesor bursátil me va a llamar y me va a decir ¿qué pasó? tú dijiste que no estaba bien entonces bueno aclarando pero si tenemos que tener muy claro cuál es la relación de nuestro tiempo ¿sí? con nuestro esfuerzo y nuestro tiempo de trabajo y entonces hablamos si se fijan ustedes de ingreso activo del lado izquierdo de los cuadrantes y de ingreso pasivo donde yo no hago nada el ingreso pasivo está también catalogado una parte del ingreso pasivo se dice que es un ingreso de portafolio que es lo del cuarto cuadrante cuando yo soy inversor estoy invirtiendo y entonces lo que tengo es un ingreso de portafolio ¿qué significa esto? pues que yo estoy tomando acciones o folios de un sistema que ya está establecido y entonces yo compro acciones de Netflix acciones de de CEMEX de Telmex de América Móvil X, Y, O, Z y eso es lo que hace un asesor financiero como tú o sea yo te puedo decir tengo 10 pesos que hago con ellos claro con 10 pesos creo que no me va a alcanzar a ver hay diferentes tipos de asesores financieros un asesor financiero como yo yo estoy muy casado con la base de la pirámide financiera que es la protección yo soy el asesor financiero que empieza a ver la protección el ahorro luego la inversión y luego el patrimonio que esa es la pirámide financiera hay asesores bursátiles que solo ven el tema de inversión cuando una persona ya tiene cierta acumulación a ver vamos a regresar a los pilares acumulación de experiencia hablábamos de los cuatro pilares ingreso mantener nuestro dinero administrarlo acrecentarlo y aquí es donde entra el asesor bursátil y luego transmitirlo aquí es donde entra otra vez un asesor financiero o un asesor patrimonial o un asesor fiscal porque en la transmisión de la riqueza que es para mí y muy importante tienen que ver todos esos sistemas que están alrededor el sistema legal y el sistema financiero mexicano y el fiscal porque si de alguna forma yo tengo cierto dinero y se lo voy a transmitir a mis hijas pues tengo que hablar de traslado de dominio impuestos donaciones legados una serie de cosas que tenemos que ir analizando con un asesor patrimonial entonces el asesor puede estar dividido en diferentes partes yo soy un asesor de protección básicamente y acumulación hay quien es un asesor puramente de de bursátil un asesor financiero bursátil para el tema de inversiones yo tengo un gran asesor bursátil que se llama José Alberto Vargas que también es de la escuela libre de negocios y él y yo por ejemplo compartimos mucho todo esto para asesorar sí claro por supuesto cuando nos tenemos que ir pero para la próxima te puedo dejar una tarea a veces escuchamos estos temas y decimos no pero pues es para los que tienen mucho dinero para los ricos para los ricos pero los ricos algún día empezaron no empezaron bueno algunos empezaron siendo ricos con la mesa pueden estar los que nacen así pero la mayoría pues nos hemos hecho con la lucha si queremos llegar a este lado derecho ¿cómo le podemos hacer? si yo a lo mejor tengo una tiendita de abarrotes o hago tacos de canasta ¿puedo pasarme de este lado? por supuesto pues ahí nos explica la próxima podemos estar en los cuatro cuadrantes yo estoy en los cuatro cuadrantes si pero tú eres asesor que dije pero a lo que refiero es a lo que me refiero es que la mesa está puesta si claro perfecto muchas gracias vamos a ver cómo se hace la próxima vez que nos visites te encontramos en donde claro que si con todo gusto soy roberto punto andere arroba orfin punto mx o al cincuenta y cinco noventa y uno cuarenta y cinco noventa y uno cincuenta perfecto muchísimas gracias y nosotros continuamos con Alejandro Cantón el psicoterapeuta y vamos a hablar de lo que no es la homosexualidad mitos y percepciones que muchísima gente tiene con él volvemos Alex Cantón un gusto tenerte aquí como siempre ¿cómo estás? ¿qué tal Amelia? muy buenos días muy buenos días a todos y todas hemos estado hablando sobre todo en este mes que bueno pues es ya tradicional el mes del orgullo LGBT y más correcto y me gustaría saber ¿qué no es la homosexualidad? porque tenemos mucha ignorancia en este tema como en muchos otros pero en este entre que no hables de eso y que no sepan y que se esconde el hijo y demás o la hija creo que hay mucha ignorancia y creo que ya es hora de hablar con la verdad esto es bien importante miren mi tema principal me dedico al desarrollo humano al desarrollo de conciencia ayudo a las personas a cualquier persona adolescente adulto de cualquier orientación sexual a que pueda conocerse a sí mismo y entender el contexto de vida ¿por qué menciono esto? la clave de la vida la clave del desarrollo personal y la calidad de vida radica en las cosas que vamos comprendiendo no comprendemos el 99.999999% de lo que existe entonces es muy importante el podernos ir abriendo en todo sentido en todo tipo de conocimiento pues a lo que nos toca aprender y poderlo comprender es asimilar y una cuestión pues que cada vez suena más por la apertura social que está habiendo aquí en México y en el mundo es el tema de la homosexualidad porque es importante comprender lo que no es porque como en cualquier otra área estamos llenos de mitos de prejuicios de ideas falsas que nos distorsionan la mirada del mundo en todo sentido de yo creía de me dijeron exactamente tengo esta idea y entonces esas ideas que tenemos configuramos el mundo y vemos el mundo a través de ese cristal bueno ¿por qué es tan delicado en el tema de las orientaciones no heterosexuales las no normadas? porque estas ideas falsas estos perjuicios estos mitos generan violencia generan estereotipos y prejuicios que una discriminación que justifican el hecho de tratar mal a unas personas o a un grupo por las características que sustentan entonces como tienes estas características y yo tengo la idea de que estas características te hacen menos entonces te trato mal te discrimino te descalifico te erradico cualquier cuestión de eso ¿te hacen menos o despierta en mí algo que me está haciendo mucho ruido y que no sé procesar? esto es algo bien interesante y quizá pudiéramos hablar de esto un poquito más adelante pero lo platico rápidamente mucha gente le causa un impacto muy fuerte el ver a personas no heterosexuales se dice que este también es un mito que a quien le sucede eso es un homosexual de closet puede suceder puede suceder pero no es una ley no en todos los casos lo que sí es que lo que estamos viendo nos toca alguna fibra nos mueve y hay una frase que dice que lo que te choca te checa entonces toca ahí alguna fibra probablemente pongo un ejemplo rápido una persona heterosexual completamente heterosexual que voltea a ver y ve a una pareja gay y dice me cala probablemente en uno de muchos ejemplos le mueve el ver el símbolo de alguien que puede manifestarse abiertamente en su amor en su sexualidad y entonces le pega en su propia represión a lo mejor tiene mucha represión sexual siendo heterosexual y no puede ser así de abierto o soltarse me ha tocado escuchar a personas que cuando ven manifestaciones de amor en una pareja heterosexual les encanta ay que bonito como se quiere pero si la pareja es homosexual es una repulsión inmediata o sea si los acepto me dijo un día una persona si los acepto pero que no se manifiesten en público entonces porque el heterosexual sí y la otra no se puede dar la mano porque aquí vienen estas ideas el clásico sí te acepto pero pero ya descalificó todo cierto y pues lo cierto es que cada vez a las personas no heterosexuales nos importa menos que nos acepten o no claro hay gente con la que somos compatibles y hay gente con la que no somos compatibles y no somos moneditas de oro para nadie ni heterosexuales exactamente vamos de lleno porque es un tema gigante sí sí es el tema de los mitos cada uno de estos podríamos dedicarle un programa entero yo sé un diploma entero lo principal empezando por esto que ya lo he mencionado en otras ocasiones la homosexualidad o las diferentes orientaciones sexuales no son patológicas no es una enfermedad todo lo que estoy diciendo no tengo tiempo de sustentarlo ahorita pero lo pueden encontrar en la página de la American Psychological Association de la APA y si no es enfermedad mucho menos es contagiosa o sea que por supuesto no se pega y ese es otro mito no es una enfermedad esto empezó a gestarse a partir de 1957 con los trabajos de una eminente psicóloga que se llamó Evelyn Hooker sí heterosexual por cierto se casó dos veces con hombre por lo que no hay un tema de favoritismos sino de cien de temas científicos a partir de sus trabajos en donde empezó a cuestionarse la patología de las orientaciones sexuales llegó a la conclusión de que no lo era y esto disparó un conjunto de doscientos trescientos estudios adicionales que pues terminaron demostrando contundentemente que no es un tema de trastorno patología o cuestiones de estas de tal forma que en 1973 se quitó del manual de diagnóstico de enfermedades mentales y en 1990 muy reciente muy poco la Organización Mundial de la Salud también lo quitó del Catálogo Internacional de Enfermedades fue un 17 de mayo y precisamente por eso el 17 de mayo de 1990 se celebra el Día Contra la Homofobia entonces no es una enfermedad como tú lo dices por lo tanto no se cura ni se cambia no la podemos cambiar absolutamente de ninguna forma nacemos con nuestra orientación sexual vivimos con ella y así van a morir y así moriremos la orientación sexual es la atracción afectiva emocional espiritual de proyecto de vida y sexual entre dos personas y se conserva estable a lo largo de la vida no hay forma de cambiarla de alterarla de modificar la voluntad lo que sí podemos cambiar es cómo nos comportamos con esa orientación sexual pero ese es otro tema ahí estamos hablando de comportamiento por lo tanto hay mucho este mito de a ver te hiciste gay o te hiciste lesbiana porque tuviste una madre sobreprotectora y un padre ausente o porque tuviste un abuso esa es otra en el caso primero en el de la madre sobreprotectora y el padre ausente pues hay infinidad de estadísticas que demuestran que no lo que sí sucede es que con una madre sobreprotectora y un padre ausente se distorsiona la personalidad la orientación sexual no pueden haber ahí comportamientos distorsionados con el tema del abuso sexual otro mito muy arraigado si hubo un abuso sexual en la infancia te volviste te volviste a partir de eso no es imposible el abuso sexual no configura una orientación sexual lo que sí hace es que puede incidir en en el comportamiento futuro y hacer que la sexualidad quede distorsionada bloqueada pero la orientación sexual queda pero además eso sucede con homosexuales heterosexuales después de un abuso bueno obviamente se distorsiona la personalidad exactamente y la sexualidad puede bloquearse o sufrir hay otro que me parece que también es mito Alex que es hay mucha promiscuidad entre homosexuales entre seres humanos somos simios somos changos y volteemos a ver a nuestros parientes más cercanos orangutanes chimpancés y profundamente los bonobos los bonobos son los más parecidos son genéticamente los más parecidos al ser humano y observando a los bonobos y a los chimpancés vemos que son altísimamente sexuales como nosotros la sexualidad en estas especies no se usa solamente con fines reproductivos se han detectado por lo menos siete funciones en las comunidades de bonobos en donde la sexualidad sirve para para relacionarse este afectivamente como temas de amistad como diversión como juego porque les gusta ¿no? dijo la chavita cuando le preguntaron que por qué había perdido la sexualidad pues para qué la ponen ahí somos seres sexuales entonces la orientación sexual de cada quien no es un aliciente para llevar la sexualidad de una o de otra manera cada uno de nosotros lo escogemos por supuesto que hay este este mito de ay es que son muy promiscuos bueno vuelven a ver los los tables y las manifestaciones heterosexuales y todos estamos en lo mismo entonces este es un gran mito otro mito gigantesco que proviene de la homofobia internalizada es las relaciones entre gays no duran hay una hay una frase que está sonando la he escuchado el último año años gays como si fueran años perro ¿no? este el equivalente y aunque dentro de la misma comunidad es quienes lo mencionan este oye ¿cuántos años llevas? tres años ay no es un año gay son como 20 esto es profundamente homofóbico como en todas las relaciones humanas hay relaciones cortas hay relaciones largas hay relaciones medianas en mi caso llevo con mi esposo 16 años este entonces como un ejemplo claro otro mito el modelaje de de los niños cuidado que no les digan a los niños y que no oigan y que no vean modelos porque se les va a pegar otra vez el contagio esto no se pega no es COVID este es el principal argumento en contra de de la paternidad o la maternidad homoparental ay es que se van a hacer gays o lesbianas si tienen dos papás o dos mamás o son criados por ambos y estadísticamente esto también está absolutamente demostrado que no es así la orientación sexual insisto con ella nacemos y los hijos mantienen o las hijas mantienen su orientación sexual estable con el tiempo sean criados por quienes sean criados por supuesto hay buenos y malos padres como en todos lados como en todos lados Alex vamos a tener que continuar con esto pues yo creo que muchas entrevistas más porque no se acaba no no bueno como decías tú en cada en cada uno de los puntos de los mitos tendríamos que ser un diplomado ¿en dónde te podemos encontrar? pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram en Plenitud Gay ahí me localizan teléfono cincuenta y cinco veinticinco sesenta setenta y tres treinta correcto ahí este atiendo aquí en la colonia Cimatario ajá y en línea para personas en cualquier sitio perfecto muchísimas gracias y de verdad gracias por la ayuda gran ayuda que prestas no solo a la comunidad gay a los padres de ellos y a la comunidad heterosexual aquí no hay heterofobia si no trae banderita teníamos nuestra banderita si no trae banderita no entra gracias gracias Alex vamos a una pausa si nos parece bien vamos a ir a una pausa no nos tardamos tenemos mucho más en el programa no se vayan regresamos ya estamos de vuelta aquí en Confianza y es jueves de Arte y Cultura mi querida Mariana Perusquía ya está aquí con nosotros con un gran invitado vamos contigo Mariana gracias Sara y saludos a Amelia hoy es jueves casi fin de semana y ya váyanse preparando porque justo vamos a platicar hoy con Fernando Pérez Valdés de El Último Hombre en la Tierra ¿cómo estás Fer? bienvenido muchas gracias Mariana pues muy contento de estar aquí en este programa y de poder platicar de esta obra de teatro que la verdad me apasiona muchísimo oye vamos a contarle un poquito al público esta es la primera obra en Querétaro que ha sido escrita a través de la inteligencia artificial bueno platicanos cómo la hiciste cómo se te ocurrió la idea de trabajar con la inteligencia artificial para hacer este guión bueno realmente todo surgió de una noticia que se dio en Inglaterra donde la inteligencia artificial preveía que el fin de la humanidad iba a ser a mano de los robots entonces yo dije esto da para una obra de teatro y le pedía a la inteligencia artificial que escribiera una obra de teatro en la cual el último sobreviviente narrara cómo había sido el fin de la humanidad a manos de la inteligencia artificial de los robots y lo escribió y este texto que escribió la inteligencia artificial es el que actúo yo en el escenario en escena más o menos poquito contarle a la gente de qué se trata porque ya estrenas mañana y solamente son tres funciones así es bueno la idea es que los robots se dan cuenta de que pues los problemas que ha causado la humanidad pues son justamente provocados por los seres humanos o sea no se deben a factores externos sino son propios de la naturaleza humana entonces se dan cuenta de que la única forma de salvar al planeta es eliminando a los humanos la inteligencia artificial se da cuenta de que la humanidad es una plaga que se ha extendido por todo el planeta consumiendo recursos destruyendo ecosistemas matándose entre 100 guerras sin sentido y que la única forma de salvar al planeta tierra es eliminando a los humanos y entonces deciden acabar con la raza humana y solo queda un sobreviviente que soy yo en el escenario que narra como fue este fin de la humanidad y nos hace reflexionar pues sobre todo aquellos que hicimos mal que nos llevaron a ese punto en donde en donde los robots ya se apropiaron del planeta y son ahora los que gobiernan pues mira ya lo decíamos un poquito antes ficción pero lamentablemente creo que si hay mucho que reflexionar entre seres humanos nos falta mucha empatía entre nosotros mismos y con el planeta la verdad es que pues si acabamos si acabamos con lo que nos rodea ojalá que esto nos ponga a pensar un poquito más en lo que podemos hacer como seres humanos en el día a día yo creo que sí justamente la el mensaje que nos transmite esta obra de teatro el mensaje que a mí me quiso transmitir la inteligencia artificial fue justamente que estamos a tiempo de hacer cosas estamos a tiempo de trabajar juntos de lograr esa empatía que tú dices de conservar nuestros recursos y de evitar esas guerras sin sentido que nos están destruyendo unos a otros creo que al final de cuentas ese es el mensaje que nos deja la obra y creo que va a ser muy interesante que el público la vea pues si usted tiene curiosidad en verla mañana viernes 23 estrena y tienes tres funciones 23 30 de junio y primero de julio a ver cuéntanos estas tres funciones se van a llevar a cabo en Avara Teatro que está en Luis M. Vega número 7 en la colonia Cimatario cuatro cuadras antes de la Alameda casi esquina con Avenida Constituyentes y van a ser esas tres únicas funciones a las 8 y media 8.30 recepción a las 9 empieza me imagino 8 recepción 8.30 empieza en punto en punto la obra es ágil más o menos 40 45 minutos más o menos 45 minutos sí realmente se va muy rápido y es apasionante ver como la inteligencia artificial es tan inteligente que se puede analizar a sí misma y nos puede dar ese mensaje a los seres humanos pues para cerrar Fer ¿cómo fue tu experiencia haciendo esto? porque de pronto entre que hemos visto reportajes y agenda interactuar con la inteligencia artificial de pronto puede ser muy confuso el que dan respuestas pues muy humanizadas hasta cierto punto ¿no? sí, realmente como lo he platicado uno tiene que ser más inteligente que la inteligencia artificial es decir la inteligencia artificial no actúa por sí sola uno le tiene que pedir y mientras más inteligentes sean tus peticiones más inteligentes y más elaboradas van a ser los resultados que te den ¿no? hay gente que le hace preguntas simples a la inteligencia artificial y obviamente pues le da respuestas simples y dicen no, la inteligencia artificial no sirve no, realmente lo que sucede es que uno tiene que ser más inteligente y pedirle cosas muy elaboradas a la inteligencia artificial esta obra del teatro no salió a la primera es decir el primer resultado lo fuimos trabajando lo fuimos tallereando yo le fui pues pidiendo que fuera más más analítica en ciertos temas por ejemplo en algún punto nos habla del concepto de Dios y entonces yo le pedí que nos diera el concepto de Dios desde el punto de vista de la inteligencia artificial me dio una cátedra excelente y le dije ahora eso mételo en la obra de teatro ¿no? entonces fuimos tallereando esta obra a lo largo de un mes hasta que ya quedó lista esto fue más o menos todo el mes de marzo y a partir de marzo empezamos ya la producción de la obra que ahora es cuando cuando se estrenan pues mucho éxito Fer en este estreno no se la pierdan El último hombre en la tierra viernes 23 mañana el 30 de junio y el 1 de julio en Abara Teatro gracias al contrario Mariana muchas gracias a ti muchas gracias bueno y nosotros seguimos con más recomendaciones hoy en De Arte y Cultura también quiero hacerles la invitación para esta noche a las 8 va a haber un concierto muy especial con el pianista concertista Josué Almontes va a presentar hits del piano es decir un programa con pues música de compositores como Beethoven Mozart Chopin Liszt y De Vilc para que no se lo pierdan es hoy en el conservatorio José Guadalupe Velázquez aquí sobre la calle de Vergara número 35 saben que es lo mejor que es un concierto a beneficio pero vamos a escuchar a Josué que justo nos invita a no perdernos esta presentación hola que tal les saluda Josué Almontes pianista concertista quiero invitarlos a mi siguiente concierto que ya es próximo este jueves 22 de junio a las 8 de la noche voy a estar tocando un concierto muy especial titulado Hits del Piano donde voy a estar tocando las piezas más conocidas las más queridas por todo el público durante toda la historia del piano piezas como el claro de luna de Beethoven el claro de luna de Busey la marcha turca en fin las más más conocidas la campanela de Liszt este concierto aparte de ser un concierto muy llamativo por tener estas obras muy queridas por todos nosotros es un concierto benéfico con causa para la fundación Nati esta fundación está enfocada para ayudar a los niños con problemas de audición entonces es algo muy importante ya que pues es un concierto y relacionado a problemas de audición pues es mucho mucho mejor entonces los invito a todos ustedes a que puedan acompañarme a este concierto este jueves 22 de junio a las 8 de la noche en la sala del conservatorio de música de aquí de Querétaro pueden conseguir sus boletos en nuestro sitio web que es www.vivachestudio.com diagonal hits del piano los espero a todos ustedes o también pueden adquirirlos en la entrada del auditorio el día del evento espero que me puedan acompañar será un gusto para mí tenerlos ahí y pues no se lo pierdan amigos saludos pues ahí tienen ustedes a Josué que estaba en los ensayos y demás preparándose para este concierto que será ya hoy en la noche no se lo pierdan la verdad vale mucho la pena y además van a ayudar a Fundación Nati y Cristi, Cris, Nati, Rita y Martina tienen una historia y comparten más de lo que usted podría imaginar pero tendrán que aprender a convivir y enfrentar el mundo juntas en la puesta en escena Sistemas de Cristal que presenta Sentido Teatro y ya son las últimas funciones este viernes y sábado y la próxima semana son las últimas cuatro funciones la dirige Gerardo Gringo Álvarez nos presenta esta obra que estará dando funciones en el Teatrino del Museo de la Ciudad aquí en Guerrero 27 Norte la entrada nos cuesta 200 pesos por persona y también queremos compartirles esta invitación del director de la obra para que vayan a ver Sistema de Cristal este fin de semana que tal soy Gerardo Álvarez autor y director de la obra Sistema de Cristal aquí para invitarlos a que vengan a ver esta obra estamos en temporada en el Museo de la Ciudad los siguientes dos fines de semana hasta el 1 de julio tiene un costo de 200 pesos entrada general 180 para estudiantes los invitamos es una obra muy divertida con un mensaje muy importante que queremos que todos conozcan habla de la historia de una chica que se ve obligada a convivir con varias otras personas como enfrentan el mundo y la convivencia entre ellas los esperamos va a ser muy divertida tiene un mensaje muy importante y es para adolescentes y adultos los esperamos ya ves lo que provoca oye no me regañes no me regañes no te preocupes fue un accidente no me regañes mira de verdad no te preocupes entran más niños a lo que piensas aquí a la cristalería deja traigo algo para limpiar o me vuelva tenemos que recoger antes de que regrese y ya para cerrar mi querida Silvia Moser nos tuvo a bien compartir un par de eventos que tienen para los próximos días en Moser Cafe Culture que está ahí dentro del espacio cultural del foro de la fábrica sobre avenida industrialización número 4 álamos segunda sección este no es para el fin de semana es para el miércoles próximo pero ya no alcanzo el próximo jueves a compartir la presentación musical de Adrienne Brandeis que estará tocando música de jazz es un artista internacional será parte del festival internacional jazz de Querétaro es Adrienne Brandeis jazz trío viene desde Francia y va a tener una presentación en el Moser a las 8 de la noche el próximo miércoles 8.30 recepción a las 9 inicia el concierto pueden hacer sus reservaciones en el 442 245 2733 se va a transmitir en vivo vía redes sociales a través del Facebook de Moser Cafe Culture que hace transmisiones en vivo desde que inició la pandemia pero evidentemente nada como ir a escuchar la música en vivo además de disfrutar de la gastronomía suiza que tiene este espacio cultural así que se los recomiendo también muchísimo para el próximo miércoles mitad de semana váyalo ahí notando en su agenda es la recomendación de arte y cultura con la que me gustaría cerrar y escuchar un poquito no sé si por ahí tenemos el audio de Adrienne Brandeis nada más para que usted se dé cuenta del tipo de música que van a escuchar el próximo miércoles me llamo Adrienne Brandeis pianista y compositor y yo presento mi tercer álbum Siempre Masaya es un disco que he registrado en México después de haber presentado mis dos proyectos precedentes la primera vez en 2019 pues hay un poquito de la música de Adrienne Brandeis que estará el próximo miércoles en Monster Cafe Culture a las 8.30 de la noche recepción a las 9 comienza el concierto es todo hoy jueves en De Arte y Cultura gracias por continuar con nosotros cada jueves aquí estaremos presentando algunas ofertas culturales en redes estamos como Mariana Perusquía Mendoza en Facebook Instagram Mariana PM 09 y en Twitter Mariana PM 84 regreso con ustedes Ari y Amelia muchas gracias por el espacio al contrario Mariana gracias a ti siempre un gusto saber qué es lo que hay que ver a dónde hay que ir aquí en Querétaro muchísimas gracias Mariana Perusquía y nosotros continuamos con nuestro reportero estrella que ya llegó y ya está aquí Esteban Buquet ¿cómo estás? muy bien acalorado pero muy bien con energía ya estamos a casi nada de es que ayer entró el verano entró el verano así llegó pero no sé si ustedes sintieron que sí cambia mucho el sol o sea visualmente los colores son otros pero el calor siento que es muy diferente o sea una cosa es que te queme que fue el de hace unos días lunes martes y ahorita está un poco raro o sea si hace calor pero no es este calor que te está sofocando bueno igual y son ideas mías un poco de viento como que sí también es viento hace mucho aire bueno da mucho pero un poco de aire y ya no revuelve tanto el calor porque antes el aire decías ay qué rico y sentías como que abrías el horno exacto porque íbamos en el carro y aunque abrías nada de aire ni siquiera sacabas la mano bueno yo la sacaba y el calor estaba muy feo y precisamente por eso bueno la gente hemos usado el aire acondicionado los ventiladores que se acaba más rápido la gasolina sí sí pero los que tienen no tenemos opción de hacerlo claro muchos no exactamente el abanico que nos ayuda demasiado también para poder al menos echarnos airecito a usar caliente pero sí y fíjense tan solo el martes a nivel nacional México consumió 52 mil megawatts megawatts rompimos un récord muy increíble digo el día de ayer fueron 51 mil 700 pero esto es debido a que la verdad es que no tenemos cómo controlar cómo satisfacer esta cuestión del clima la cuestión de hielos en las tiendas están agotados también hay desabastos sí está increíble fíjense las empresas aquí en Querétaro han aumentado un 3% en cuestión de consumo de energía bueno debido a que tienen que estar refrescando a sus empleados para que pueda seguir la producción entonces es algo que se está haciendo algo muy alarmante la agencia de energía que tenemos aquí en Querétaro precisamente está analizando todo esto y lo padre es que crean propuestos o crean diferentes métodos para contrarrestar esto hay alternativas exacto entonces eso creo que está padre porque en algunos estados donde no tienen una agencia no tienen un apartado que se involucre con esto de energía están los paros está toda la gente paros de energía eléctrica paros de energía y la gente está en las calles y es que sabe que es lo peor que si no hay luz en algunos lados no hay agua porque las bombas de energía no producen entonces Monterrey que precisamente es uno de los más afectados estaba mencionando primero fue hace unos meses recuerdan que con el desabasto de agua ahorita es con la luz entonces si no hay luz tampoco van a tener agua entonces son varios los estados y muchos son estados que digamos las poblaciones que menos tienen siguen con apagones ya mencionaron que van a seguir los apagones en toda la nación entonces hay que estar prevenidos hay que tener estas pilas a lo mejor para los celulares tener unos métodos o ver la manera en que podemos ayudar porque al final de cuenta aunque nosotros digamos es que si está gastando luz es inevitable tenemos calor y que hacemos pues recurrimos a buscar métodos para refrescarnos a lo mejor como hay desabasto de hielo bueno meter unos vasitos con agua para que se congelen de esa forma refrescar a las mascotas unos trapitos húmedos también entonces hay que buscar atomizador ese también sirve mucho atomizador con agüita se siente delicioso vámonos a bañarnos un ratito entonces bueno es algo ahí que hay que tener cuidado porque ahorita se viene el calor toda falta la canícula entonces que se va a poner un poquito peor se va a poner peor y pues la recomendación de siempre por favor por lo que más quieran ahorremos agua todavía hay personas que se bañan con la regadera abierta ni modo que sea cerrada pero es para enjuagarse te mojas le cierras te enjabonas le abres te enjuagas se acabó el baño no podemos estar horas enteras claro tinas albercas bueno hay negocios las lavadoras lavadoras a veces son tres o cuatro piezas los rápidos en una cubetita y ya exactamente los paneles solares también ahorita están ayudando mucho en cuestión de ahorro de energía que también se está implementando aquí las cuestiones solares también los paneles exacto entonces todo esto es para crecer para mejorar como querétaro y precisamente la agencia de energía es lo que está generando ahorita está viendo por más porque querétaro es una zona industrial que sigue creciendo que sigue creciendo se está expandiendo entonces hay que buscar estos métodos para seguir avanzando y bueno ahí está y hay que tener cuidado hay que cuidar el agua hay que cuidar la luz y si podemos evitarlo pues hay que ahorrar un poquito ¿no? está en nosotros y también en la gente yo creo que podemos ahorrar mucho mucho nos han dicho desconecten los aparatos que no están utilizando a veces el cargador del celular lo dejas conectado ahí eternamente no es necesario no y aparte de que se va a descomponer se va a descomponer y de alguna manera está jalando energía no jalando la misma energía que si estuviera cargando el celular pero sí sí está cargando en fin es de todos este asunto y todos vivimos aquí así es que hay que echarle a cuidar no se ríes se van uno aquí con cosas serias es que es serio ahorita esta Isis nos está comentando con la mano el abanico y es que hay que regresar antes esa es otra alternativa si no agarras como dice Cristian ¿no? su prestación sindical pues cualquier papelito cualquier tablita ahí con eso te chasar consistente esa sierra y sirven mucho la verdad claro los abanicos de mano la buena costumbre de llevar un abanico bueno ustedes quieran ¿qué les parece si cambiamos de información? es algo muy lamentable que estábamos mencionando hace unos días lo del submarino que se perdió bueno ahorita ya en algunos medios se mencionaba que el día de ayer en la noche ya se daban por finalizada la búsqueda de que el oxígeno ya se les había acabado exactamente pero en la mañana se hizo un comunicado precisamente de que más o menos les quedaba hasta las 10, 11 de la mañana y que hasta la última hora van a seguir buscándolo del día de hoy del día de hoy justamente exactamente entonces ahí está este debate entre la gente que menciona bueno como una cuestión un submarino que es para gente que la verdad es de dinero exacto porque no le ponen un gps o sea que que trabajo les costaba estaban mucho también atacando de que este submarino se controlaba como un control de videojuego entonces había muchas anomalías que mencionaban que no estaba regulado que ya les habían hecho recomendaciones de que no era apto para estar a esa profundidad en cuestión de las corrientes marítimas que ya habíamos hablado entonces hay mucho debate ahí era gente pues importante gente que que tenía puestos altos exacto muy rica para poder hacer ese viaje entonces ahí estaba este debate digo esperemos que de verdad se encuentre y si desgraciadamente bueno ya perdieron la vida que se encuentren los restos o que se encuentre la explicación de qué sucedió ¿no? porque es algo que es trágico para muchas personas que lamentablemente no sé si va a seguir estos tours y las personas a ver si de aquí en adelante continúe la empresa y continúe quien quiera a ver quién se quiere subir otra vez pues sí o sea al final de cuentas creo que son accidentes que a cualquiera nos puede pasar en cualquier circunstancia digo desgraciadamente les tocó a ellos pero también hay que mencionar que a lo mejor los otros recorridos no han sufrido ciertos accidentes pero bueno yo me imagino que ya habían hecho pruebas ¿no? metes el aparatejo ese ya es que era un tour que se había hecho con animalitos digo hasta la luna mandaron a ¿cómo se llamaba la perrita que mandaron a la luna ahorita les digo si me acuerdo Laika Laika sí verdad Laika digo tomas medidas antes de mandar gente pero bueno no sabemos la realidad que pasó bueno el tour ya tenía tiempo haciendo estos recorridos o sea no fue el primero no no fue el primero entonces ahí es como híjole qué miedo y tú que te quieres subir ándale ahorrale pero fíjense o sea vamos a analizar igual y esto no es un deporte extremo pero estás haciendo una actividad extrema pero cuando son riesgos exacto cuando hay deportes extremos es casi lo mismo cuando te avientas de un paracaídas cuando te avientas de un bungee cuando es los surfistas que están en las megaolas también estás exponiéndote a ciertas actividades que si bien ahorita es algo que está fuera de tu control fuera de tu dominio porque aunque tú quieras hacer algo no puedes estando ahí adentro estando en una burbuja o bueno en este caso en el submarino te impide mucho hay muchos factores que te lo impiden el cómo sería ahorita estar ellos o sea qué ponemos a pensar si están vivos que esperemos que lo estén angustia qué estarán pensando o sea creo que es algo muy lamentable una de las personas se escuchaba yo la persona que más sabe del Titanic que más ha estudiado un francés y bueno pues es lamentable de verdad que lo que está pasando es lamentable y yo creo que nos atrevemos a hablar y dar opiniones sin tener mucho conocimiento de causa pero bueno ojalá que estén vivos y ojalá que estén bien pues sí esperemos porque pueden estar vivos pero no bien entonces que estén las dos cosas exacto vamos con otro tema y esto es algo un video que se ha hecho viral en redes sociales y ya te acuerdas que te mencionaba del presentador que corrió en pleno programa ay sí me cayó fatal horrible fue un presentador que corrió en pleno programa paró la grabación y corrió a su productor porque estaba mal escrito una palabra entonces en este caso bueno ahí sí otro video que se hizo muy viral a raíz de esto y es un presentador que le cortó el cabello a uno de sus camarógrafos justamente estamos viendo las imágenes y él mencionaba ay ahorita por pandemia pero que era por reto o qué empezó como una broma empezaron como una broma de que bueno el camarógrafo tenía el cabello largo vamos a cortarlo porque ahorita en pandemia esto trae este el virus y así empezaron como broma y empezaron jugando ahí le decían no te lo vamos a cortar tranquilo pero fue en este momento de afán de de oye quiero rating porque así lo mencionó en una entrevista que dijo sabes que se lo voy a cortar entonces como vio que nadie se lo estaba cortando de verdad de veras el conductor agarró las tijeras que ahorita vamos a ver qué falta de respeto sí o sea y la verdad es que al principio todos pensaron que era broma pero ahorita quiero que vean un poquito del audio que logramos extraer de aquí pero la cara de que se le vea el camarógrafo cómo va cambiando cuando está viendo que de verdad se lo están cortando cuando era broma se ríe y vamos a reír no todos entonces les parece si vamos rápido y ahorita ya lo hay 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 que cortar el pelo camarógrafo de la ahí a José tomás a José corta el pelo a José le corté el pelo a José e indecente ese gallo cortaselo no la gente no puede venir a trabajar así oye no no José no 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 José no José transmite bacterias transmite bacterias y muy grueso lo tiene te voy a recomendar unos productos que son espectaculares fíjense se le hizo algo muy fácil para hacer el rating todavía jugaba con esto y desgraciadamente bueno después de 20 años lo corrieron pidió disculpas y bueno falta de respeto claro por supuesto derechos humanos se acabó ya se acabó se acabó y rápido vámonos ya la cara de angustia de ya por favor puedes cortar el pelo gracias te podemos cortar el pelo a ti no nos demandas ara muchísimas gracias al contrario a ti mi querida Ami gracias a todos ustedes también por haberse sumado en este día jueves ya próximo fin de semana y obviamente recordarles las redes sociales Amelia Cove la encuentran como en confianza con Amelia una servidora como Ara Rangel oficial ahí estamos al pendiente y que tengan excelente jueves mi querida Ami muchísimas gracias ara gracias a todo el equipo gracias a todos ustedes por habernos seguido mañana 8 y media de la mañana para seguir platicando muy en confianza que la pasen bien nos vemos y escuchamos en la próxima emisión esto fue aquí en confianza con Amelia hasta la próxima y y y y y y